hola hola mis amigos cómo están bienvenidos nuevamente a otro videito con mi familia y conmigo maría josé cómo han estado mis amiguitos amigos hoy por aquí está caliente caliente amigos pero así nos encanta el clima por ahorita porque bueno hay que disfrutar los días en que está caliente y nos ven con camisitas y manga larga pero ustedes se preguntarán verdad si está haciendo calor porque naomi anda con suéter y tú andas con camisa manga larga si vamos así mis amigos porque vamos a vamos a andar un día en el bote en el agua así que nos queremos en el agua amigos cuando uno está en el bote en el centro del agua del lago se siente frío entonces por eso vamos así aparte de eso de que hay bastante sol y el sol sea como sea quema amigos entonces así para protegernos los brazos jose también estoy sudando porque usted tiene ahorita el carro apagado porque le está poniendo combustible al bote y al carro le vas a poner no ahorita no no ahorita vamos a comprar churros miren cuándo no cuándo no si buenísimo con calor en chicles estoy sudando pero bueno se fueron ahí ya como vieron el papá es que las consciente las consciente pero nada mis amigos estoy bien se metió una tremendísima mosca pero bueno pues nada mis amigos los vamos a llevar a algo diferente hoy a andar un día en el agua en el lago esta es una nueva aventura para nosotros hace hace aproximadamente dos meses jose compró este bote usado amigos y le ha tenido que reparar muchas cosas y lo ha estado reparando y ha estado al ya habían veces que estaba a punto de decir sabes que yo ya no voy a arreglar esta papada la vamos a regalar o la vamos a que nos den por lo menos que nos paguen lo que pagamos y si amigos porque es bastante tedioso o sea cuando uno compra cosas así usadas uno está en riesgo de que no sabe si las cosas están buenas 100% entonces uno después que se va dando de los sorpresas que trae entonces así pasó amigos con ese bote ya se lo voy a mostrar jose lo agarró súper sucio bueno no no tiraba buena pinta el bote amigos y ahorita el bote está bien bonito o se lo ha limpiado le ha dado amor a ese bote amigos y le ha reparado todas las cositas que tenía que lo más primordial era que se metía el agua amigos adentro del bote y ahora ya no ya ayer lo fuimos a probar por primera vez esta es nuestra segunda vez que lo vamos a probar y estábamos súper contentos pues porque primordialmente que el agua no se tiene que meter en el bote amigos porque si no se hunde entonces eso no lo tenía preocupado a jose pero sí muy buen jose jose hizo muy buen trabajo a pesar de que él no sabe esas cosas de bote pero viendo vídeos en youtube y ahí traveseando le él lo ha logrado amigos lo lo ha dejado súper bonito el bote y funcionable que es lo más importante amigos así que nada amigos por la voluntad de jose vamos hoy a disfrutar un día en el lago y a disfrutar un día de familia amigos en familia gracias a dios y bueno mañana posiblemente estoy pensando vamos para toronto sólo nosotras porque vamos a ir a ver vestidos voy para donde mi mamá y luego vamos a ir a ver vestidos porque la graduación de naomi ya se acerca a mis amigos entonces ya entonces hay que irle a buscar el vestido bonito esa princesa y si mis amigos me estoy viendo como que más cachetona en los vídeos amigos la comedera está mal por aquí está mal estamos que comemos y comemos y comemos la dieta no hay dieta por aquí pero bueno amigos hay que disfrutar por cuando se puede ahí vienen gracias por mis chicles qué se compraron miren tacis coca-cola bueno pues vámonos coqui ya miren amigos aquí es donde vamos a tirar el bote y este es el bote ya cuando estemos adentro se los cuando jose lo 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 baje un poquito les enseño mis amigos ya salimos de allá y vamos la nao con la vibra de su libro coqui por aquí yo también ya voy aquí que como se llama amigos que se me broncee todo la panza más primordial por eso la traje destapada fue que se me broncee por ratos viene el sol y por ratos se va mis amigos el sol vamos a ver a dónde llegamos vamos a ver a dónde ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Ay qué bonito! ¡Voy a necesitar las snips! ¡Mira! ¡Son fuertes, verdad Koki? Pero no están tan fuertes como el guapo ¿Por qué? Está pesadito Qué bonito el hielo pegue Eso, Koki Sí, tenés que agarrar uno grandote, Koki Sí, tenés que agarrar uno grandote, Koki Sí, tenés que agarrar uno grandote Y vamos a ver ahorita qué tal le va aquí José ha estado yendo a probar varios puntos para ver qué tal Miren esa nube, amigos Toda negra Amor, estamos debajo de esa nube negra Pero mira, la tormenta está para allá Va para qué lado de ellos Miren, amigos, qué lindo se ve aquí Ya estamos aquí a la orilla de donde tiramos el bote Por donde tiramos el bote estamos cerca No estamos tan hondo Estamos a cinco pies de altura ¿Ves? Sí, de profundidad Y fuimos a un lado, amigos, donde llegamos a cuánto? ¿El más hondo que subimos? ¿Aquí a la mitad? Sí Está como a 120 pies 120 pies ¿Lo agarraste, amor? Sí De los que Kaki se agarró primero, ¿verdad? ¡Más en el atrás! ¡Más en el atrás! ¡Más en el atrás! Amigos, está lloviendo y nos vamos mojando Pero lo bueno es que estamos cerca de la entrada ¡Más en el atrás! 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 Nos pegamos la buena mojadita, pero fue poquito, miren, ya dejó de llover, pero empezaron a venir todas las personas que andaban en botes, y ahí esa rampa donde tiran los botes se llenó, está haciendo fila para ir sacando sus botes, mis amigos. Ya nosotros, José ya lo subió, ya nos salimos rapidito, y nada, mis amigos, vamos para la casita, vamos a irnos a quitar esta ropa. Bueno, medio me mojé yo, pero el pantalón lo traigo mojado de la parte de abajo. Naomi en su buena onda ahí, caliente y todo. No, 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 pero estuvo bonito, amigos, muy bonito la experiencia, muy bonito el rol, y la próxima vez me tengo que traer mi chumpita más gruesa, ¿para qué? Porque, amigos, cuando va manejándose el bote, lo helado del agua le pega a uno, entonces, pero ya cuando uno se para y como ahí estuvieron pescando José y Casey, no había problema porque encima bien tuvimos que quitar, tuvimos que ponernos la gorra para que nos tapara del sol. Pero en el trayecto que nos transportamos se hace frío, mucho frío, amigos. Yo estaba así. La Naomi fue la única que no sufrió frío. Pasaron un montón de horas desde que nos regresamos del agua, que nos mojamos. Ahora estamos aquí comiendo comidita china, amigos. Los amigos son las 10 de la noche, las 10 de la noche comiendo nosotros, amigos. Miren, comida china de este lugar. Está rica, ¿verdad, Koki? ¿Qué tal está, amor? Está rica. ¡Rico! Este es un pollito con salsa de limón. Es que yo pienso que el pollo, si hubiese estado como cocinadito con la misma salsa, ¿no? Tal vez. Supiera mejor. Pero no sé si está malo. Esos son camarones. Amigos, hemos llegado a este lugar. Ya comimos rico en el restaurante. Ahorita venimos a ver vestidos para Naomi, para su graduación. A ver qué tal. ¿Qué le llama la atención? Aunque hay que ver con paciencia porque... Ay, ay, ay. Es adolescente, mis amigos. Miren. Aquí hay vestidos de novias y vestidos de ocasiones, así como para prom... Amigos, no nos fue bien en el primer store, así que venimos a otro que encontramos aquí en el internet, que es este. Ojalá que encontremos el vestido, amigos. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Qué lindo ese moradito. Bueno, vamos a buscar, amigos, a ver qué encontramos. Amigos, vamos a tomarnos un cafecito. Estamos esperando ahí. Hola. Ya Naomi encontró el vestido, amigos, pero va a ser una sorpresa para ustedes. Ya, ¿verdad? Sí. Me llaman. Mis amigos, miren qué delicia. Sandra y yo nos pedimos un matcha. Mi mamá se pidió el capuchino. Mi mami se pidió este. Y pancito. Qué rico. Las niñas están comiendo ice cream. Naomi, boba. Yummy. Mis amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Ya estamos por otro día aquí. Ayer, mis amigos, no pude despedir el video porque, bueno, andábamos haciendo esa vuelta buscando el vestido de Naomi, mis amigos. Pero ya finalmente lo encontramos. Se ve preciosa. Ahí la verán pronto cuando sea su graduación. Se me quemó el pancito por aquí. Me estoy haciendo mi desayunito porque ya luego me voy para mi trabajo. Y le estoy poniendo a mi pan de esta crema Philadelphia, amigos. Y le voy a poner bananas. Una bananita encima. Es riquísimo. Pero nada, mis amigos, la pasamos súper bien ayer. Ya tenía tiempo de no ver a mi amiga Sandra. También de mi mami. No la había visto ya por unos días. Entonces compartimos bien bonito. Gracias a Dios. Regresamos con bien. Comimos rico. Y yo llegué a hacer laundry, mis amigos, a lavar ropa porque, bueno, ya iniciábamos esta semana. Así que había que lavar bastante ropa de trabajo, ropa de las niñas para la escuela. Así que, bueno. Pero nada, mis amigos, aquí voy a dejar el videíto con nosotros, conmigo y mi familia. Será hasta la próxima. Si Dios lo permite. Me voy a tomar un cafecito también. Y nada, pues. Qué rico. Desayuno. Cafecito. Por aquí ya me lo había sacado. Y ahorita el pancito. Super rico. Voy a desayunar. Riquísimo. Así que. Riquísimo.